¡Hola! ¡Hola mis apasionados! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que nos estén siguiendo, que estén viendo nuestro contenido y hoy les tengo una ruta bien chévere, se llama la ruta de la gota fría, alguien le puso la gota fría porque seguro la suda a uno gorda, son más o menos unos 14, 15 kilómetros y más, puedes llegar a 25 kilómetros hasta Caños Negros y realizarla desde acá, desde esta zona que se llama la avenida Los Maracos, estamos bajando del barrio Pinilla, pero aquí hay una ciclovía, entonces vamos a ir por ella hasta el camino ganadero que es donde queda Malocas y de Malocas seguimos hacia la avenida Catama. Una de las rutas que solía hacer hace algunos años para hacer fondo es la ruta de Caños Negros en Villavicencio, se toma la conocida avenida Catama por cualquiera de los puntos que conducen hacia el oriente de la ciudad. Estoy ya en el parque Las Malocas y este monumento llamado Un Sendero hacia el Futuro fue donado por el banco BBVA en el año 2004 cuando se inauguró este parque y cabe recordar que este monumento estuvo durante muchos años en Bogotá, en la avenida Chile, ahí entre abajo de la séptima con 72, donde quedaba la sede del banco BBVA y el presidente de este banco lo donó para el departamento del Meta porque consideraba que de alguna manera representaba más los llanos orientales este monumento que tal vez estar en la capital de la república. Es un regalo muy bonito, es del escultor Héctor Lombana y aquí está desde ese año 2004 en el parque Las Malocas para que ustedes vengan a conocerlo. Bueno, vamos a hablar de la ruta de Caños Negros que me llevaba hasta un punto conocido como la Gota Fría por la finca hasta la que llegaba el pavimento en ese entonces, unos 25 kilómetros abajo. Y antes de continuar nuestra historia, te invitamos a que nos des un buen like, nos sigas o te suscribas en nuestras redes sociales. Bueno, llegamos a la entrada del barrio La Reliquia, un populoso sector de Villavicencio que ahora tiene una dinámica de comercio muy fuerte. Es un barrio donde realmente tú encuentras casi de todo. Este es el sector del barrio La Reliquia en Villavicencio. ¡Sigamos! Pasando la entrada al barrio La Reliquia, nos encontramos con una grata sorpresa. Y con el deseo de tomarnos un tinto, nos encontramos con una tienda muy particular como su mismo dueño, Don Pedro Gómez. Un paisita muy amable que nos recibió sin conocernos con muy buen entusiasmo. Don Pedro no nos quiere dejar ir y nos sorprende con esta maravilla bicicleta. Una bicicleta clásica que llamábamos nosotros de niño panadera. Es, claro, esto es súper pesado, pero es una reliquia. No, estoy sorprendido en esta mañana porque no esperábamos además tanta buena atención de Don Pedro, tanta amabilidad y ese cariño con que atiende a la gente. Es un hombre definitivamente encantador. Me voy a dar una vueltica en esta bicicleta. ¡Oh! Esto es mucha machera. Recuerdo que algunos compañeros de mi colegio llegaban en este tipo de bicicletas del campo. En las épocas de mi niñez, este vehículo es inolvidable. Y salimos del lugar más encantador quizás de aquí, de la entrada al barrio La Reliquia, la tienda del paisa. Quedamos sorprendidos con la amabilidad, con la atención de Don Pedro Gómez. Y vamos a continuar a ver cómo está la vía porque nos han dicho que está muy mala y que por eso los ciclistas no han vuelto. Hay que recordar que por esta ruta bajaba o baja mucho rutero la gente que practica ruta sobre pavimento y quizás por eso no han vuelto, porque para los MTB los huecos no son un problema. Ya estamos acostumbrados a ellos. ¡Vamos! Luego de una larga conversación y atenciones de Don Pedro, al fin salimos de la tienda al paisa con la advertencia de que la vía estaba destrozada. Quizá una de las mayores razones por la que los ciclistas no volvieron. Y decidimos recorrerla para comprobar por qué la vía está tan abandonada. Y esto fuimos encontrando por el camino. La verdad, esto ya no es una vía sino una trocha. Y la recomendamos para hacer enduro o cross country. Porque para los ruteros que antes solían recorrerla, se volvió imposible. Bueno, ¿por qué esta vía tan descuidada? Muchos carros, carramenta de agrícola. Y de agrícola la tienen acabada. Los camiones de la basura que pasan con mucho peso. Sí, ahí no se va a ir acá para ir acá, no arreglan la invierta. ¿Y no la invierten? Nada, nada. Es muy triste que usen la vía y no la inviertan. Lo que dicen algunos habitantes del sector es que el continuo paso de los camiones compactadores de basura de la empresa llanera son los que la tienen destrozada. Pero lo particular del caso es que nos encontramos con este curioso aviso de advertencia que prohíbe el paso de vehículos de más de 15 toneladas so pena de una gran multa. Cosa que se queda solo en la advertencia, pues consultamos con el doctor Google y un doble troque de los que dispone esta empresa puede pesar entre 18 y 20 toneladas. Así fue como conocimos a Don Saúl, un abuelo que se dedicó a tapar los huecos de la vía a punta de pico y pala para sobrevivir después de la pandemia. Mucho gusto, Edgar Zapata. Mi nombre es Saúl. Don Saúl, venga para acá y charlamos. Dígame. Lo veo usted paliando y tapando huecos. Vea, llevo desde la pandemia, amiguitos. Vea, no recibía una ayuda de la alcaldía, siquiera una libra de arroz. Ah, caramba. Hombre, se me dice que le hicieran un al menos un sueldito, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y usted recibe ayuda de los finqueros, de la gente de la zona? Claro, como colaboran todos los finqueros, por ahí unos que otros. Y por ahí unos que otros, está así, y una que otra moto. De resto, pasen y vean, cuando viene a uno como si no fuera un ladrón, como si fuera un bazooka, era un guía de la voz, no. Y tengo 71 años y recuplo ahorita el 25 de abril. Y vea, toda me siento, los baitados de empuñar en la pica, para superar, la gente se queda aterrada. ¿Cuánto tiempo lleva tapando huecos? Llevo yo 13 años. ¿13 años? 13 años, me voy tirando a trochas, para sostener mi familia. ¿Y de eso vive? De eso vivo, hermano, porque me toco desmodo, y se ya hace trabajar, después hay una tienda de costura por ahí, y la mierda es por ahí. Bueno, es triste ver estas historias, no contábamos con esto hoy para nuestro programa, pero las solas palabras hablan por sí mismas, no hay que decir nada más. Vamos a ver si el gobierno municipal o departamental toman conciencia y ayudan a estas familias, a este hombre que trabaja día a día, para ganarse unos centavos tapando los huecos de la ruta. Llegué al fin de la ruta, era Caños Negros, este es el río que pasa acá, o el caño, como se le dice, Caños Negros. Quiero decirles que esperaba encontrar una carretera en mejor estado, pero eso es lo que ha hecho que, como nos dijeron en la tiendita del Paisa, que precisamente no han vuelto es por el mal estado de las vías, o de la vía, por los huecos, y realmente tenían toda la razón. Y estoy acá con un vecino de la zona, ¿cómo es su nombre? Don Santos Medina Díaz. Don Santos Medina. ¿Qué es lo que tiene tan deteriorada realmente la vía? El basurero, porque la carretera no estaba así. Y el basurero para abajo ya está buena la carretera. Y los camiones... ¿Esa es la mejor muestra? Sí, yo creo que sí, porque es que pasa a los carros arriesgando ese ácido de la basura, y yo digo que por eso es que se pudiera la carretera. Qué lástima, ¿no? Sí, lástima, sí, mira cómo se vea. Y usted va de aquí para abajo, allá al botar de la basura, ahí para abajo ya está buena la carretera. ¿Listo, señor Santos? Bueno, papá. Muy amable. Vemos, bueno. Gracias, ha sido muy amable. Bueno, bueno. Los testimonios de la gente hablan por sí solos. Apasionados MTV no es un programa de denuncia en lo particular, pero para comprobar un poco lo que la gente nos decía, hicimos el recorrido hasta la entrada del relleno sanitario. Y efectivamente, la vía presenta alto deterioro, porque de ahí, dos kilómetros más abajo de su entrada, la vía se encuentra en un estado normal, con un mínimo deterioro, confirmando las denuncias de la gente. Esperamos que este video, que pretendía solamente mostrar una buena ruta para hacer ciclismo, sirva también para hacer un llamado al gobierno para que le preste atención al clamor de los habitantes. Recordemos que si queremos una visión turística de nuestra ciudad, ya que por esta zona hay muchas fincas de recreo y descanso y además muy buenos proyectos inmobiliarios, las vías son lo principal y mucho más en un departamento que está entre los grandes productores de petróleo del país. Si te gustó nuestro programa, te invitamos a que le des like, recuerda encontrarnos en Facebook, en YouTube y en Instagram y déjanos tus comentarios, nos ayudan a crecer, nos ayudan a conocer un poco más nuestra región y visitar esas rutas que ustedes quieren que hagamos.